¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo ha mantenido su estabilidad la remesa en dólares estadounidenses? Por ejemplo, para el periodo de enero-mayo de 2020 se han realizado 10.8 millones de transacciones, al igual que también ocurrió en el periodo de enero-mayo de 2019, donde también se registraron 10.8 millones de transacciones. Podemos decir que apenas 5 millones de dólares ha sido la diferencia entre el periodo de enero-mayo de 2020, cuando registró 2.371 millones de dólares, a enero-mayo de 2019, cuando registró 2.376 millones de dólares. Lo que refleja que apenas ha sido una diferencia de 5 millones de dólares a pesar de toda esta pandemia del COVID-19. Esto es una muestra de la estabilidad que ha mantenido el sistema financiero y cómo las remesas se han mantenido a través del sistema bastante estable. El superintendente de bancos dijo que durante los primeros cinco meses del 2020, la moneda de entrega reportada correspondió en un 70.58% a dólares estadounidenses, mientras que las remesas recibidas para ser entregadas a sus beneficiarios en pesos dominicanos representó el 29.42% durante el periodo comprendido entre enero y mayo de 2020. ¡Gracias! Nelly Burgos, su preparadora de taxes e inmigración en el estado de New Jersey, con oficinas localizadas en el 1026 Livingston Avenue, North Bronson, New Jersey, con teléfonos 732-745-7575 y 732-745-7551. Los esperamos y le prometemos el mejor reembolso de esta temporada.